¿Qué es el 4º Congreso Internacional de Biología, Química y Agronomía? Tenemos el 4º Congreso Internacional de Biología, Química y Agronomía. Venimos de tres congresos exitosos y buscamos que este 4º Congreso lo sea también. Es la oportunidad que tenemos para poner a los jóvenes que estudian, ya sea carreras de Biología, Química, Agronomía o Biotecnología, ponerlos en contacto con servicios, con investigadores de calidad internacional y además les damos la oportunidad para que presenten sus trabajos de investigación. Tenemos apuntados ocho, ya confirmados ocho conferencistas magistrales. Puedo comentar con la que abriremos, por ejemplo, con el doctor Gerardo Ulibarri. Él trabaja para la Universidad Laurentiana en Canadá y tiene una especialidad, se ha enfocado mucho en el control de vectores de enfermedades como son los moscos transmisores del dengue y del virus del Nilo. Contaremos con investigadores de Escocia, de Canadá, Argentina, Francia, Estados Unidos y, por supuesto, México. A todos los asistentes nos va a dejar un panorama, un escenario, un escenario sobre la actualidad de investigación que se hace a nivel mundial en estos puntos que vamos a cubrir. Todos los participantes reciben su respectiva constancia, pero no tan solo eso. Te comentaba que es una oportunidad para que los muchachos presenten sus trabajos de investigación. Tenemos dos oportunidades para presentar dos modalidades. Los muchachos pueden, los estudiantes pueden presentar sus trabajos de investigación en la modalidad oral o en la modalidad de cartel. Los trabajos de investigación presentados en este Congreso contarán con un registro, se publicarán en un libro que contará con el número correspondiente ISBN, lo cual tiene un valor curricular muy claro que demuestra la calidad del trabajo y le acredita a ese muchacho, a ese estudiante, como un posible, un futuro investigador. Tenemos un portal al cual pueden accesar con congresobqa.uag.mx BQA es Biología, Química y Agronomía. En este portal los muchachos pueden revisar con detalle el programa, los conferencistas que van a estar, los paneles simultáneos y tienen la oportunidad de entrar a ligas que los llevan directamente a los sitios web de los conferencistas, en donde van a encontrar información más detallada de los conferencistas. El Congreso se va a realizar los días 25, 26 y 27 de septiembre en las instalaciones de Único de la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¡Gracias por ver! 2 2 3 3 2 2 CC por Antarctica Films Argentina